Música Talcahuano está sacando grandes exponentes del atridismo Uno de ellos es Sebastián Filipos, deportista local que ha traído grandes triunfos para nuestra ciudad puerto Esta joven promesa está participando activamente en las diferentes corridas a nivel local, regional y también nacional trayendo grandes triunfos para enorgullecer a Talcahuano Bueno, cuando yo inicié, estaba en el Liceo de la Asunción Un compañero y el profesor Tulio vieron cuando estaba corriendo como mi trote que hago de calentamiento y dijeron que tenía condiciones Entonces me invitó a la ciudad de Linares a competir en pista Dije yo, bacán igual Entonces fui y me hizo correr 400 metros y 800 Primera vez que corría, nunca había corrido en pista ni nada No sabía mucho de ese conocimiento y corrí los 400 y gané Sebastián realiza sus entrenamientos tanto en Talcahuano como en Coronel Club que actualmente lo está acogiendo Sin embargo, la actividad es la Municipalidad Puerto y Colovir Quienes lo están apoyando técnica y económicamente para solventar sus numerosos viajes a las distintas competencias Bueno, la Municipalidad y el Consejo Local de Deportes me han ayudado mucho Ya que ellos me están costeando la plata porque yo ya estoy viajando harto en todo el país Para competir con los mejores atletas y así dar el mejor desempeño Y si no hubiera sido de la ayuda del Consejo Local de Deportes aquí de Talcahuano No hubiera podido ir y no me hubiera desmotivado Bueno, en los entrenamientos me los asigna el profesor Jaime del Campo Que él fue el que me empezó a entrenar después cuando decidí hacer atletismo Entonces, entrenamos depende del periodo que estemos A veces estamos en el periodo de competencia, el del pre-competitivo y el periodo básico Ahora estamos en un periodo básico donde hacemos hartos kilometrajes Entonces, igual estamos como tratando de sacar hartos fondos para después proyectarnos y saber aguantar durante las competencias Este joven porteño sin duda es un gran ejemplo para todos nosotros Ya que con esfuerzo y constancia se puede llegar lejos y en el tiempo a ser uno de los mejores de Chile Sueño que él mismo ya tiene como una meta en su horizonte Bueno, en mis proyectos a futuro ya estamos, bueno, estamos claros con mi profesor Jaime Que vamos a ser campeón de Chile Y hay que, vamos tranquilos por las piedras Pero sabemos que lo vamos a cumplir pronto ya Ya que se están dando muy bien las cosas y rápidas Igual hay que ir tranquilos, pero las cosas están saliendo bien desde ahora Y ya representar a la selección chilena Pero primero, es lo primero Que es salir campeón nacional Le deseamos la mejor de las suertes A este pequeño gigante que tan duro ha trabajado Para lograr sus objetivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!